Hola, hoy andamos en un nuevo video y hoy vamos a hacer la siguiente parte de los bugs en Piggy Roleplay y esta vez va a ser en el hospital, bueno, el primer bug es acá mismo en las escaleras lo pueden hacer todo, este es el más fácil de todos y bueno, vamonos con otro bug más fácil este está mucho más fácil, creo salirse ya es que tienen que burguiarse, creo y bueno, ahora vamos a ir a buscar otro que es por acá bueno, yo había quedado adentro de esta máquina, pero se puede atrapasar bueno, el siguiente bug está acá no debía pasar eso, pero bueno, voy a tratar de salirme bueno, ido bueno, y acá es donde me bulleo siempre al tratar de hacer este tipo de bugs bugs medio raros voy a intentar que ando me saltando todo el rato a ver que pasa esperen, pero atacando, como que nos movemos un poco si, nos estamos moviendo tal vez así no podamos digamos, sin para no no nos ha servido, veamos si poniendo el skin creator no sirve no seguimos igual y bueno ya vamos a ir con el siguiente bueno, y el siguiente bug está por acá en la salida el que hemos intentado caleta espera que, ese bug no me lo sabía a ver, voy a intentar hacerlo otra vez si no me sale, ya sabemos que se puede hacer por lo menos no me digan que se bulleó la skin si, se bulleó la skin ok, bueno, entonces nos vemos en un rato bueno, y acá ya estamos otra vez hay que meterse siempre con este skin con cuidado que solo le toque el brazo ese con el que yo lo hago porque si no lo puede llevar a cualquier mapa solamente hay muchos pero son muy comunes se puede repasar acá cualquier pared y medio nos salió y salimos rodando por la escalera ¿qué? ¿pero qué? mejor subamos de manera normal bueno ¿qué hay que hacer ahora? bueno vamos a hacer esto listo y hemos salido del hospital después de varios intentos en videos anteriores hemos podido salir del hospital bueno ya denle like y activa la campanita para el próximo video intentando de hacer bugs en alguna parte pero no ahí al verlo a ver intentamos ese bug de la escalera listo lo hemos hecho entonces bueno ya hasta el próximo video denle like y activa la campanita para el próximo video bueno ya chau chau